¡Ping Pong! ¡Ni-Ni-Mao! 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 ¡Regalos! ¡Listo! ¡Trineo! ¡Listo! ¡Pues aquí vamos! ¡Feliz Naviterrex! ¡Feliz Naviterrex! ¡Feliz Naviterrex! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Regalos para ti! ¡Querida amiga! ¡Regalos por Naviterrex! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Regalos para ti! ¡Querido amigo! ¡Regalos por Naviterrex! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Feliz Naviterrex! ¡Feliz Naviterrex! ¡Feliz Naviterrex! Tiene un nuevo feliz BOR BOR NAVI TERREX BOR BOR NAVI TERREX BOR BOR NAVI TERREX Tiene un nuevo feliz BOR ¡Feliz NAVI TERREX! TERREX TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nada se puede escapar de mí TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nada se puede esconder TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Cuál va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo Delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí TIRANOSAURIO REX DINOSAURIO REX ¡DINOSAURIO! DINOSAURIO REX ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde están los dinosaurios? Se fueron al espacio o al polo norte Hubo una nube de polvo en el cielo Luego el meteorito impactó ¿Y qué pasó? Se bloqueó la luz del sol ¿En serio? No tenían que comer ¡Oh, no! Así fue como desaparecieron hace mucho tiempo ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dinosaurios! ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Fueron al hospital o están de vacaciones? Los volcanes hicieron erupción Y el cielo de ceniza se cubrió ¿Y cómo fue? Se bloqueó la luz del sol ¿En serio? No tenían que comer ¡Oh, no! Así fue como desaparecieron Hace mucho tiempo ¿Fueron al dinosaurios? Pinkfong Dino World ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Soy igualodont! ¡Y es hora de desayunar! Hoy yo soy un chef y voy a cocinar Ricas, 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 hojas, ricas, ricas, hojas ¡Wow! ¡Qué delicioso! Son ricas, 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 hojas, ricas, hojas, hojas, bebés Soy Hornito Mimo y es hora de almorzar Hoy yo soy un chef y voy a cocinar Ricos, 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 bichos, ricos, ricos, bichos ¡Oh! ¡Qué comida! Son ricos, 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 bichos, bichos, movilizos ¡Hola! Soy Tiranosaurio y es hora de cenar ¡Hora de cenar! Hoy yo soy un chef y voy a cocinar Rica, rica, rica carne, rica, rica carne ¡Carne! ¡Riquísimo! Es rica, rica, rica carne para masticar ¡Más carne! ¡Bum, bum, bum, bum! 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 La cabeza más fuerte Pachycefalosaurio Atacando va con su fuerte cráneo ¡Pum, piti, bom, bom, bom! ¡Bum! Soy el rey, soy el rey Atacando con la cabeza ¡Oye! ¡Ven acá! ¿Quieres pelear? ¡Pum, piti, bom, bom, bom! ¡Sí! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum! 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 ¡La cabeza más fuerte! Pacycefalosaurio Atacando va con su fuerte clave Pompity bum-pum-pum ¡Bum! Soy el rey, soy el rey Atacando con la cabeza ¿Sabes quién soy? ¡Papycefalosaurio! Pompity bum-pum-pum ¡Sí! Bienvenidos al concierto de Parasaurolophus ¡Que comienza el show! Con la cresta en mi cabeza, Parasaurolophus ¡Para! Soy un gran músico, yo toco bien Sopla la trompeta, hon, hon, ju, ju Toquemos todos juntos, tu, tu, ri, tu, tu Con la cresta en mi cabeza, Parasaurolophus ¡Para! Somos una gran orquesta, tocamos bien Sopla la trompeta, hon, hon, ju, ju Toquemos todos juntos, tu, tu, ri, tu, tu Sopla la trompeta, hon, hon, ju, ju Toquemos todos juntos, tu, tu, ri, tu, tu ¡Papero fuerte, dinosaurio, di, plodocus! El super duper dinosaurio, di, plodocus Con las piernas patea muy fuerte Todos a meñar, el cuerpo mueve, mueve, mueve El super duper dinosaurio, di, plodocus ¡Es hora de moverse! ¡Bate, bate, bate! El super duper dinosaurio, di, plodocus Azota con la cola, látigo, zas, zas Todos a balancear la cola, látigo, látigo, látigo El super duper dinosaurio, di, plodocus ¿Quién es el rey de los dinosaurios? Yo, yo, espinosaurio Yo, yo, tiranosaurio Gigante mandíbula Espinoza vela Espinosaurio va ¿Qué dijiste? Dientes afilados Tintura Fuerte mandíbula Tiranosaurio va Aún no terminamos Roar Espinosaurio contra Tiranosaurio Rex Soy Tiranosaurio Rex, el mejor cazador del mundo Mis dientes me hacen invencible ¿Qué comeremos hoy? Ja, 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 ja Mientras T-Rex buscaba comida, Teranodon apareció delante de él El mejor cazador Me pareció que el espinosaurio dijo que él era el mejor cazador del mundo ¿Qué? ¿Espinosaurio? Sí, lo vi con mis propios ojos Es tan bueno cazando que tenía una pila de peces así de grande ¡Imposible! Necesito verlo yo mismo Ja, 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 ja ¡Rar! ¡Soy yo! ¡Espinosaurio! Atrapar peces es pan comido para mí Un pez Dos peces Tres peces Ja, 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 ja Este debe ser el dinosaurio del que hablaba Teranodon Oye tú, ¿eres el espinosaurio famoso en cacería? Oí hablar de ti. ¡Ja! ¡Claro! ¿Quién se atreve a hablar conmigo? ¡Soy el rey de los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja! ¿Rey de los dinosaurios? ¿Crees que eres el rey de los dinosaurios solo porque atrapaste unos peces? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy el verdadero rey! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Qué estás diciendo? Bueno, hagamos una batalla para ver quién es el mejor. El que atrape más peces de los dos es el verdadero rey de los dinosaurios. ¡Ja! ¡Eso es fácil! ¡Sí! 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 ¿Por qué no puedo atrapar ninguno? Intentaré otra vez. ¡Ja! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ven aquí! ¿Ya te diste cuenta? ¡Soy el grandioso rey de los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Esto no cuenta! ¡Tú sueles cazar en el agua! ¡Pero hoy fue mi primer día cazando peces! ¡Hagamos una batalla más en ese bosque por allí! ¡Y si tú me ganas allí, aceptaré la derrota! ¡Ja, ja! ¡Aún así no me vencerás! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Quien llegue primero a ese gran árbol gana! ¿De acuerdo? ¡Ja! ¡Eso no es para nada difícil! ¡Ya verás! ¡Yo voy a llegar primero! ¡Cuando diga ya, ambos comenzamos a correr! ¡Listos! ¡Ya! ¿Cómo es que vas tan rápido? ¿Ves mis fuertes patas traseras? ¡Esto no es nada para mí! ¡Soy grande! ¡Soy el ganador! ¡No lo creo! ¡Yo gané la batalla de los peces! ¡Así que yo soy el rey! ¿Qué dices? ¡Corres más lento que yo! ¡Casi te ahogas en el agua con esos bracitos! ¡Yo soy el rey! ¡No! ¡Yo gané! ¡Yo soy el rey! ¡Yo soy el ganador! ¡Soy yo! De acuerdo. El ganador será el que alcance primero a ese dinosaurio de allí. ¿Qué te parece? ¡Eso es fácil! ¡Comencemos! ¡Llegaré primero! ¡Imposible! ¡Yo llegaré primero! Justo entonces... ¡Ja! ¿Pensaron que podrían alcanzarme? ¡En su sueño! ¡No! ¡Oh no! ¿Qué sucedió? ¡Admítelo! ¡Yo soy el rey de los dinosaurios! ¡No! ¡Yo lo soy! ¡Qué pesado eres! ¡Bien! ¡Entonces otra batalla más! ¿Crees que tengo miedo? ¡Yo soy el rey! ¡Estos dos! ¡Oh vaya! ¿Esta batalla por el título de rey de los dinosaurios alguna vez acabará? ¡No! 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 Lagarto tirano, tiranosaurio rex Cazador de peces, espinosaurio Pico largo, teranodón El vino más temible de todos Si soy yo, el alosaurio Todos los que me ven se asustan Aquí voy, el alosaurio El vino más fuerte de todos Si soy yo, el alosaurio Aunque soy joven y pequeño Yo seré el mejor cazador ¡Ruah! Soy un alosaurio En el bosque, donde viven los alosaurios Se reunieron los bebés alosaurios ¿Qué está pasando? Mi mami dijo que nunca debíamos salir del bosque Porque había dinosaurios muy, muy aterradores Oh, por favor Los alosaurios somos los dinosaurios más aterradores del mundo entero No, espera Escuché que hay dinosaurios más fuertes que nosotros No, no lo creo Si hay dinosaurios más fuertes fuera del bosque Yo rugiré y me desharé de ellos ¿Por qué no vamos? No quiero ir Yo tampoco Oh, qué cobardes Bien, iré yo solo ¿Qué hacemos? Creo que realmente se irá ¿Deberíamos detenerlo? Bebé alosaurio salió del bosque Y vio a espinosaurio en el agua ¡Soy el gran alosaurio! ¿Quién eres tú? Soy espinosaurio Estoy cazando peces, así que no hagas ruido Le demostraré el gran cazador que soy Mírame muy bien Así es como se caza ¡Ayúdame! ¡Ni siquiera sabes pescar! ¿Qué intentas mostrarme? Así es como se caza Dime, pequeño ¿Te gustaría volver al agua? Mejor hoy no Hoy no Quizás la próxima Comienzo a tener hambre Debería comer algo Alosaurio tenía mucha hambre Estaba andando por el camino Y vio a carcarodontosaurio cazando Robaré su comida Tengo hambre, así que dame esa carne Te morderé el cuello si no lo haces ¡Rararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¿No entiendes lo que digo? Más te vale tener cuidado. ¡Aaah! ¡Oh! Pero mira esos dientes. Te dejaré ir con una advertencia esta vez. Vete. Bueno, disfruta tu comida. ¡Aaah! Oh, no puedo regresar a casa así. Al próximo dinosaurio que vea sí que le mostraré lo fuerte y aterrador que soy. ¡Ah! ¡Yo soy el fuerte alosaurio! ¿Quién eres tú? Soy tiranosaurio, un lagarto tirano. ¿Un lagarto tirano? Pero tiene brazos cortos y solo dos pares de garras. ¡Qué lindo! ¿Qué dijiste? ¿Yo soy lindo? Te mostraré mi poderosa cola. Y afilados dientes. ¡Ah! ¡Es aterrador! ¡Señor T-Rex no intentaba pelear con usted! ¡Ah! 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 Alosaurio regresó avergonzado al bosque donde estaban sus amigos. ¡Ah! ¡Bienvenido de vuelta! ¿Hallaste otros dinosaurios? Sí. ¿Estás bien? Te ves muy cansado. ¿Yo qué dices? ¡Para nada! ¡Soy el poderoso alosaurio! ¡Soy fuerte y aterrador! ¡Entonces mañana llévame contigo! ¡A mí también! ¡Siempre quise salir del bosque! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Aún no! ¡Aún somos jóvenes y pequeños! ¡Vayamos cuando seamos más grandes! ¡Ah! 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 Oh... ¡Ah! Así es. Todavía son muy pequeños. Pero pronto, todos eran fuertes y aterradores alozaurios. El mejor cazador Alosaurio Cazador de peces Espinosaurio Lagarto tirano, tiranosaurio Rex Dientes de tiburón, carcarodontosaurio Bebe Dino tiene que comer, rica comida para ti Frescas y verdes hojas, ricas frutas o insectos Ricas hojas y frutas e insectos No, no, tengo hambre Alimentando a bebé dinosaurio Estuvo lloviendo en el bosque de los dinosaurios durante muchos días Oigan chicos, salgan Por fin salió el sol Nuestra selva está hecha un desastre ¿Será posible limpiar todo esto? ¿Qué pasa? Oh cielos, es un bebé dinosaurio Es un bebé dinosaurio Ay, es tan lindo Parece que le duele la pierna Pobrecito Tengo hambre ¿Tienes hambre? Oh no Bueno, entonces te traeremos comida ¿Nosotros? Bueno Está bien Pero es que me da miedo Oye pequeño Te traje frutas Te van a encantar ¿Por qué no comes? Vamos, prueba Ay, me costó mucho recogerlas Ay, qué raro es Muy bien Entonces prueba estos insectos que te traje Son saludables y saben muy bien Son tan deliciosos Mira, toma esto y pruébalo Cómelo así Yo te traje comida Mira, prueba estas hojas frescas ¿Qué piensas? ¿No te apetecen? ¿Por qué no comes? No se comió ni las frutas Ni los insectos tampoco Tienen que darle carne a un carnívoro El viejo y sabio trodonte Con un par de cuernos Dientes puntiagudos Carras afiladas Y una cola fuerte Este dinosaurio es... ¿Qué? ¿Un alosaurio? Así es Este bebé es un carnívoro alosaurio Si no me creen, les mostraré Toma Oh, el bebé se lo está comiendo Si realmente es un alosaurio Mejor que lo echemos de aquí Aura es un bebé, no es peligroso Cierto, además le duele la pierna No podemos dejarlo así Pero... ¿Y si su madre viene a buscarlo? Mmm... Entonces, ¿qué les parece esto? ¡Ah! Sí ¡Ah! 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 ¡Este es el bosque de los alosaurios! ¡Hace frío y me da miedo! ¡Déjalo aquí y vámonos ya! Hey, pequeño Si esperas aquí Tu mamá vendrá y te encontrará Y... Cuando crezcas No nos olvides Yo soy Hornito Mimo Y... Bueno, bueno Vamos Salgamos de aquí Hasta luego, pequeño Los buenos dinosaurios Llevaron a su pequeño amigo A su bosque Amiguito Crece sano Y muy fuerte ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dinosaurio avestruz Ornito Mimo Cabeza robusta Estegoceras Cresta en la cabeza Parasaurolophus Cerebro grande Cerebro grande Trodonte El cazador feroz Alosaurio ¿Quién es el rey de los dinosaurios? Yo, 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 espinosaurio Yo, yo, piranosaurio ¡Mandibula gigante! ¡Mazca! ¡Mazca! ¡Mela espinosaurio! ¡Mazca! El espinosaurio ¡Mazca! 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 Patean los pies ¡Mazca! 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 Encontré mi nido Encontré mis huevos ¡Ladrona! 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 Mis huevitos Aléjate de ellos ¡Oh! ¡No soy una ladrona de huevos! Obiraptor La ladrona de huevos ¡Pensé que los había dejado allí! ¡Delante del árbol más alto! ¿Dónde podrían estar? ¿Están aquí? ¿O por allá? Mamá Protoceratops buscaba su nido Pero parece que no logra encontrarlo ¡Oh, flores! ¡Qué bonitas son! Como mis bebés son igual de hermosos Deben estar junto a las flores Bueno, veamos ¡No, no, no, no! ¡Fuera! ¡Vete ya mismo! ¿Qué haces aquí? ¿Acaso estás intentando robar mis bebés? Disculpa Este es mi nido Quizás no sea una ladrona No, no, no Yo tengo razón ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ay, una ladrona de huevos! Después de oír a Protoceratops Los dinosaurios comenzaron a acercarse uno a uno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? robaron los huevos. ¿Qué sucedió? Bueno, esta ladrona de huevos intentó robar mis huevos cuando fui a beber agua. ¿Realmente eres una ladrona de huevos? Vaya, definitivamente te ves como una ladrona de huevos. ¿Cómo? No, no, es cierto. Por favor, escúchenme. ¿Por qué crees que deberíamos escucharte? Debes ser una ladrona de huevos. No, no lo soy. Estos son mis huevos, en serio. No puedo creerlo. ¿Ahora dices que son tus huevos? En ese momento apareció Trodonte. Los Trodonte son reconocidos como sabios entre los dinosaurios. ¿A qué viene todo este ruido? La atrapé robando mis huevos y ahora dice que son de ella. Eso no es cierto. Ella simplemente apareció de la nada y comenzó a llamarme ladrona. En un momento como este debemos pensar. Déjenme ver. Ah, tengo una buena idea. Como hay 10 huevos, cada una se llevaría 5. ¿Qué? ¿Qué? Esperen. Los dividiré por la mitad para ustedes. ¡Oh, no! ¡No hagas eso! Puedes hacerle daño a mis bebés si los mueves así. ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? Como hay 10 huevos y 2 mamás, creo que esta es la mejor solución. ¿Tienen una mejor idea? Toma todos los huevos. Es porque no son tus huevos. Ya lo tengo. Como estás pensando en la seguridad de los huevos, debe ser la mamá verdadera. Pero, ¿qué hay de mí? ¿Soy una mamá también? Tampoco quiero que mis bebés salgan heridos. Pero no mostraste las mismas ansias por proteger tus huevos. Además, el tiempo resolverá este problema. En ese momento, los bebés comenzaron a salir de los huevos. ¿Lo ves? ¿Aún crees que soy una ladrona de huevos? Se parecen a mí. Son mis bebés. ¡Oh, lo siento! Entonces, ¿en qué lugar estarán mis huevos? ¡Ah! ¡Todos están aquí! ¿Dónde está mamá protocerátops? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo aquí? Tus bebés se están despertando ahora bajo el árbol de ginko. ¡Deprisa! ¡Oh! ¡El árbol de ginko! ¡Oh! Entonces, ¿debo irme? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mis preciosos bebés! ¡Los amo con todo mi corazón! ¡Ja, ja, ja, ja! Así es. Oviraptor no era una ladrona de huevos. Era la verdadera mamá. Los bebés protocerátops también conocerán a su mamá pronto. Parecido a un rinoceronte, trotocerátops. Cresta de pollo, oviraptor. Dinosaurio sabio, troodonte. Pequeño y rápido, ipsilofodón. El maestro de los cabezazos, paquicefalosaurio. ¡Yo! ¡Yo vuelo rápido por el aire! ¡A la izquierda! ¡Aquí! ¡La derecha! ¡Allá! ¡El super rey del cielo soy! ¡Tera! ¡Tera! ¡Tera, no don! Arriba en el cielo, ¡tera, no don! ¡Sí! Pon las alas abiertas, ¡alto voy! ¡Alto voy, altísimo voy! ¡El rey del cielo yo soy! ¡Chas, chas, chas! ¡Tera, no don! ¡Vuela alto, Tera, no don! ¡Chas, chas, chas! ¡Tera, no don! ¡El rey del cielo yo soy! Sobre el océano Teranodon Con las alas abiertas, alto voy Rico ñom ñom, pum, pesca rico Soy el mejor pescador Chas 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 Teranodon Vuela alto Teranodon Chas 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 Teranodon Soy el mejor pescador Soy bebé T-Rex, pero tengo miedo Todo es tan temible El sonido del césped y del viento Es enorme y espantosa sombra Soy bebé T-Rex, pero tengo miedo Todo es tan temible Cuando crezca y sea alto y grandote Podré ser el rey de los dinosaurios Asustado bebé T-Rex Mamá T-Rex y bebé T-Rex salieron a cazar juntos Pero bebé T-Rex parece tener mucho miedo ¡Ahora! Mami No puedo hacerlo ¿Cómo puedo morder a un dinosaurio más grande que yo con mis dientes pequeñitos? Tengo mucho miedo Puedes hacerlo Solo inténtalo ¿Qué es esto? Es tan solo un bebé dinosaurio Vamos a comer más plantas Oh, vaya Bebé T-Rex le temía a muchas cosas Hasta las cosas más pequeñas lo espantaban Mamá T-Rex recordó cuando... ¡Mami, ayúdame! ¡Hay un dinosaurio grande! ¡Intenta atacarme! ¡Aaah! 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 Solo son pequeños bebés musaurus ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mami! ¡Aaah! ¡Es un dinosaurio muy, muy grande! ¡Aaah! ¡Aaah! Ese dinosaurio es un apatosaurio Es muy grande Pero es un tranquilo dinosaurio herbívoro ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mami! ¡Mami! ¡Hay unos dinosaurios aterradores sobre nuestras cabezas! ¿Qué hacemos si nos lanzan con sus alas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es Teranodon! ¡Es un reptil volador! ¡Ah! ¡Los T-Rex son los reyes de los dinosaurios! ¡Tengo que enseñarle a bebé T-Rex a ser valiente! ¡Cariño, no puedes seguirme a todos lados para siempre! ¡Eres un fuerte dinosaurio carnívoro! ¡Ve a mostrarles lo fuerte que eres! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo hacer nada de nada yo solo! ¡Te irá muy bien solo! ¡Te irá muy bien solo! ¡Eres un T-Rex, el rey de todos los dinosaurios! ¡Mamá T-Rex envió a bebé T-Rex muy lejos! Probablemente no haya nadie en la playa, ¿verdad? ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Oye! ¿Cómo llegué tan lejos? ¡Oh! ¡Corro bastante rápido! ¡Es por mis fuertes patas traseras! ¡Je-Je-Je! ¡Debería correr otra vez! ¡Je-Je-Je! ¡Je-Je-Je! ¡Aaah! ¡Es un T-Rex! ¡No lo corren! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ellos me tienen miedo a mi! Bebé T-Rex reunió el Coraje para subir la montaña. ¡Es tu ruido! ¡Es tu ruido! ¡Es tu ruido! ¡Es tu ruido! ¡Es aterrador! ¿Eh? Dijeron que yo era aterrador. Mi rugido sí que fue bastante fuerte. Sonó muy poderoso. Pero... me está empezando a dar un poco de hambre. ¡Es un ruido tan divertido! ¡Ah! Quizás debo intentar cazar algo. ¡Voy trabajo! ¡Aquí voy! ¡Soy el valiente bebé T-Rex! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Me alegra verlo enviado solo! ¡Ja, ja, ja! El valiente bebé T-Rex. Algún día, bebé T-Rex también será un gran cazador. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pico largo, prachiosaurio. Herbívoro de cabeza pequeña, musaurus. Herbívoro enorme, apatosaurio. Pico largo, teranodón. ¡Aquilo, atención! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Anquilo, manche! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Soy anquilosaurio y tengo una armadura! ¡No le tengo miedo al tiranosaurio! ¡Fuerte y duro como un tanque! ¡Atrévete si puedes! ¡Aquilosaurio armado! ¡Anquilosaurio! ¡Aquilosaurio! ¡Aquilo, atención! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Anquilo, manche! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Soy anquilosaurio y tengo un carrote! ¡No le tengo miedo a los cazadores! ¡Larga cola, súper fuerte! ¡No te acercas mucho! ¡Dinosaurio armado! ¡Anquilosaurio! ¡Anquilosaurio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Hola señora de dos patas! ¡Dos patas! ¡Tú eres mi mamá, mi mamá! ¿Mamá? ¡Tienes brazos cortos como yo! ¡Tú eres mi mamá, mi mamá! ¡Mami! ¿Tú eres mi mamá? ¡Oh! ¡Está muy oscuro aquí! Un bebé dinosaurio salió del cascarón ¡Eh! 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 ¿Por qué no se me quita? ¡Mami! ¡Mami! ¡Mmm! ¿Dónde está mi mamá? Con un pedazo de cascarón en la cabeza, el pequeño dinosaurio fue al bosque a buscar a su mamá ¡Nunca he visto a mi mamá! ¡Pero supongo que sus brazos son cortos como los míos! ¡Y caminan dos patas también! ¡Ah! ¡Oh cielo! ¡Perdona! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ah! ¿Por casualidad usted también camina en dos patas? Bueno, a veces también camino en cuatro patas, pero la mayoría del tiempo camino en dos ¡Oh! ¿De verdad? Yo camino en dos patas igual que tú ¡Oh! Y tus patas de adelante son cortas como las mías ¡Mmm! ¿Tú eres mi mamá? ¡Oh! ¡No! ¡Soy una iguanodón! ¿Qué tipo de dinosaurio eres? ¡Déjame ver tu cara! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Dime quién soy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Así que parezco temible! ¡Entonces mi mamá debe parecer también temible! ¡Ah! 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 Soy estegosaurio. ¿Te importaría bajar de mi espalda? ¡Oh, perdone! Agárrate bien de las placas de mi espalda y baja con cuidado. ¡Ah, gracias! ¡Eres tan buena! Puedo parecer temible, pero en realidad soy buena. ¿Tú pareces temible? ¡Me han dicho que yo también! Así que, ¿es posible que seas mi mamá? ¿Tendré yo esas placas en la espalda cuando crezca? ¡No! Mis bebés nacen con estas placas. ¡Oh! Entonces tendré que seguir buscando a mi mamá. ¡Espero que la encuentres! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ese bebé me parece familiar! ¿Dónde he visto esa cara antes? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, rayos! ¡Hola, pequeño! ¡Guau! ¡Eres realmente grande! ¡Sí! Mi cuello es largo también. Entonces, ¿puedes ver a mi mamá? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? ¡Oh! ¡Tú eres... ¡Hola! ¡Sálvanos, mamá! Parece que tu mamá te está buscando. Por eso todos están huyendo. ¡Oh! ¿De veras? ¿Pero quién es mi mamá? Tu mamá es la grandiosa y temible tiranosaurio Rex. ¡Tiranosaurio Rex! ¡Sí! ¡Esa es! ¡Ahí está! ¿Ah... mami? ¡Rar! ¡Rar! Por fin, bebé T-Rex encontró a su mamá. Dientes afilados, patas fuertes y brazos cortos. ¿Qué crees? ¿Se parecen? El rey de dinosaurios, Tiranosaurio Rex. Dinosaurio herbívoro, Iguanodó. Dinosaurio con tejado, Estegosaurio. Dinosaurio gigante, Diplodocus. Un, dos, tres, un, dos, tres, tres cuernos, Triceratops. Selva adentro, vive Triceratops. Los dinosaurios, pues tienen miedo, por mis tres, tres grandes cuernos. Tengo tres grandes cuernos, tres cuernos en mi cara, pero no te asustes. Un, dos, tres, un, dos, tres, tres cuernos, Triceratops. Selva adentro, vive Triceratops. Los dinosaurios, son cariñosos. Por mi hueso, huesudo adorno. Tengo un adorno en la cabeza, adorno en la cabeza. Parece una corona. No, ¿no creen? Ja, 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 ja. Yo soy Gallimimo, el dinosaurio más veloz. Galli. Salto con mis piernas largas, Gallimimo. Galli. El maestro de carreras. Ja, 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 ja. El dinosaurio más veloz, Gallimimo. La gran carrera Dino. Damas y caballeros, hoy es el día de la carrera Dino. Yo soy Teranodon y seré su presentador. En la línea de salida, la ganadora del año pasado, Gallimimo. Y a cada lado, Anquilosaurio y Brachiosaurio. Oye, Anquilosaurio, ¿también viniste a competir? ¿Cómo pudiste llegar hasta aquí con esas patitas tan cortas? ¡Tú, lentito! ¿Qué? ¿Lentito? Si gano, debes parar de burlarte de mí, ¿está bien? Ja, 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 ja. ¿Crees que vas a ganarme? Ja, 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 ja. Cuando empiece la carrera, ninguno podrá vencer a estas largas piernas. Soy el dinosaurio más veloz, Gallimimo. ¡Ay! ¡Au! ¡Guau! ¡Tu cuerpo es gigante! Debe ser muy pesado. ¿Estás seguro de que podrás correr? No necesito correr. Tengo un paso largo. Solo camino un poco y tengo hambre otra vez. ¿Por qué siempre estoy hambriento? Bien, silencio por favor. Ahora en sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! Gallimimo y Brachiosaurio están empatando. ¡Este es más rápido de lo que pensé. ¿Qué es ese olor? ¡Huele a mi fruta favorita! Comeré algunas y luego corro otra vez. ¡Oh! Brachiosaurio se ha parado a comer frutas en medio de la carrera. ¡Ja, ja! ¡Gracias por abandonar! Ni siquiera puedo ver anquilosaurio. ¡Definitivamente soy la ganadora! ¡Ay, qué calor! Yo también voy a descansar. En verdad, yo también estoy cansada. ¡Ay, gallimimo! ¿Cómo puedes dormir la siesta a mitad de la carrera? Parece que no hay manera. Iré a ver dónde está Anquilosaurio y regreso con noticias. ¡Anquilosaurio! A este paso deberías rendirte. ¿Rendirme? No voy a rendirme. Mis piernas fuertes no necesitan descansar. Yo no sé lo que es rendirse. ¡Guau! ¡Qué espíritu de lucha! Iré a ver a Brachiosaurio otra vez. ¡Oh, cielos! ¡Braciosaurio se ha comido todas las frutas de un árbol! ¡Para de comer! ¡Es hora de volver a la carrera! ¡Oh, mira! ¡Puedo ver a Anquilosaurio otra vez! ¡Yo nunca me rindo! ¡Anquilosaurio! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Sigue un poco más! ¡Anquilo! ¡Anquilo! ¡Anquilosaurio! ¡Falta poco para tener un ganador! ¡Ya! ¡Llegué de primero! ¡Gané! ¡El ganador de la carrera Dino es... ¡Anquilosaurio! ¡Oh, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¡Gallilimo! ¡Ya no puedes molestarme más! ¡Me has ganado! ¡Ah! ¡Eres realmente increíble! ¡Estoy feliz de anunciar que Anquilosaurio ha ganado esta carrera! ¡Oh! ¿Brachiosaurio viene en camino? ¡Oh! ¡Todavía está! ¡Qué rico! ¡Dinosaurio A.B. ¡Gallimimo! ¡Cuerpo blindado! ¡Anquilosaurio! ¡Glotón cuello largo! ¡Prachiosaurio! ¡Pterosaurio de pico largo! ¡Teranodon! ¡Buenas! 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 ¡La madre! ¡Somos mamis mayas ahora! ¡Maya! ¡Siempre protegiendo nuestros bebés! ¡Oh! ¡Se rompe el cascarón! ¡Qué bebé tan lindo! ¡Somos buenas mamis mayas! ¡Buenas! 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 ¡Madre! ¡Somos bebés mayas ahora! ¡Maya! ¡Siempre siguiendo nuestra mami! ¡Nuestra mami! ¡Tengo sueño! ¡Ay! ¡Tengo hambre! ¡Siempre tenemos su amor! ¡Familia! ¡Familia! ¡Siempre feliz! ¡Animalsaurios! ¡Oh! ¡Sí! ¡Gira mi cuello! ¡Girafa! ¡Tan lindo y largo! ¡Qué largo! ¿Quieres tenerlo? ¡Sí quiero! ¡Largo y hermoso! ¡Qué largo! ¡Oh! ¡Tú tienes largo el cuello! ¡Igual que yo! ¡Un cuello largo brachiosaurio! ¡Wow! ¡Mira mi cuerno! ¡Ginoceronte! ¡Tan afilado! ¡Qué afilado! ¿Quieres tenerlo? ¡Sí quiero! ¡Tan afilado! ¡Qué afilado! ¡Oh! ¡Tú tienes un cuerno afilado! ¡Igual que yo! ¡Un cornudo triceratops! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Animal! ¡Sapsapsapsapsaurios! ¡Animal! ¡Saurios! ¡Oh! ¡Sí! ¡Mira mi boca! ¡Papo! ¡Tan linda y ancha! ¡Qué! ¡Ancha! ¿Quieres tenerla? ¡Sí quiero! ¡Tan linda y ancha! ¡Qué! ¡Ancha! ¡Oh! ¡Tú tienes una gran boca! ¡Igual que yo! ¡Boca ancha! ¡Ato titan! ¡A! ¡A! ¡Animal! ¡Sapsapsapsapsaurios! ¡Animal! ¡Saurios! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bum, bum, 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 Bundo Dino, ¡sí! Somos mamis Mayasaura ¡Maya! Siempre protegiendo a nuestros bebés Nunca los dejamos solos Seguridad es prioridad Somos las mejores mamás Es una tarde cálida y soleada Y juntas las mamás mayasauras cuidan de sus pequeños Oh, cariño, debo haberme dormido Parece que no dormiste anoche, mamá Maya Tienes razón, estuve ocupada cuidando del huevo Mamá, tengo hambre Ya veo que estás hambriento ¿Ya te comiste las hojas que recogí ayer? Mamá, ¿qué tal si voy por comida? ¡No, no! ¿No sabes lo peligroso que es el bosque de los dinosaurios? Así es, es muy peligroso ir allí para un bebé dinosaurio Así es Así que no vayas al bosque solito Y nunca solo Mamá Maya, yo cuido a los niños, tú ve al bosque Ay, muchas gracias Bebé Maya, cuida del huevo hasta que regrese, ¿está bien? Sí, mamá Oye, tu bebé Maya está corriendo hacia el bosque ¿Qué? Oh, no, qué desastre Iré corriendo a rescatarlo Bebé Maya, quédate aquí por un segundo, ¿está bien? Está bien, no te preocupes por mí Jejeje ¡Ay! Estoy aburrido ¡Eh! ¿Cuándo vas a nacer? ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Vamos! ¡Apúrate y rompe el cascarón! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Si pierdo el huevo, me meteré en problemas Necesito encontrarlo rápido Maya tenía mucho miedo, pero decidió entrar en el bosque Estoy bien, no tengo miedo ¡Ay, mami! ¡Ay! ¿Mamá? ¡Maya! ¿Estás bien? Pero, ¿dónde está el huevo? ¿Eh? ¿Te... te... ¿Te lo han robado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, no! Maya acabó mintiendo ¡Oh, cielo! ¿Qué debemos hacer? ¡Ah! ¿Tenía una cresta en la cabeza? ¿Tenía un hocico corto? ¿Y pies de gancho? ¡Ah! ¡Yo! Debe haber sido un oviraptor ¡Latrón de huevos! Bebé Maya, no te muevas Iré por él No puedes Es peligroso Tengo que encontrarlo antes de que le pase algo ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? ¡Mi huevo! ¿Tu huevo? Está aquí Este es tuyo, ¿cierto? ¡Sí! ¡Sí lo es! ¿Dónde lo encontraste? Fui a buscar a Mayu Y de repente apareció tu huevo rodando Sabía que tenía que ser tuyo Maya dijo que oviraptor se llevó el huevo al bosque ¿Qué? ¿Oviraptor? En realidad, el huevo salió rodando solo hacia... ¡Lo siento! ¡Oh, bueno! Lo más importante es que nadie salió herido Maya, por favor, no vayas nunca más solo al bosque Y no mientas Lo siento, no lo haré de nuevo Tú eres lo más importante en el mundo para mí ¿De acuerdo? Te amo tanto ¡Qué familia de Mayasaura tan hermosa! ¿No parecen felices? ¡Dinosaurio de buena madre! ¡Mayasaura! ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Mundo Dinosí! El Rey del Cabezazo Paqui Cefalosaurio Frente saliente Y cráneo grueso Ahí viene Paqui El Rey del Cabezazo Soy el Rey ¡Ja, ja, ja! El Maestro del Cabezazo Paqui Cefalosaurio El Rey del Cabezazo Paqui Cefalosaurio Practica sin parar Con mi cráneo duro Y mi frente fuerte Mira cómo hago Mi súper poderoso cabezazo ¡Mmmm! ¡Guau! Ver caer las piñas de pino es siempre tan hermoso ¡Paki! Tu cabezazo se está mejorando cada vez más ¿En serio? Bueno, sé que te gusta la lluvia de piñas, así que... ¡Vaya! ¡Eres tan genial en eso! Hola, soy Paku. Me acabo de mudar aquí huyendo de una erupción volcánica ¡Oh! Encantada de conocerte. Soy Paki. Y él es el maestro del cabezazo, Paki ¡Absolutamente lo parece! Bueno, no es nada realmente ¿Puedo probar? Sí, sí, adelante. Este lugar es perfecto para practicar Parece que su cráneo es aún más grueso que el mío ¡Súper Ultra Paku Cabezazo! ¡Aquí voy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Guau! ¡Paku! ¡Eres increíble! ¡Eres aún más fuerte que Paki! Usé toda mi fuerza para impresionarlos, chicos Apuesto a que Paki lo hizo suave, ¿verdad? Sí, sí, así es. En realidad estaba usando toda mi fuerza Oye, Paki, ¿por qué no nos muestras toda tu fuerza esta vez? ¿Ah? ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Oh! Si no lo hago mejor que Paku, Paki se va a decepcionar ¿Qué? ¿Eso es todo? ¡Paki! ¡Estoy decepcionada! ¡Paku! ¿Qué tal si competimos entre tú y yo? Bueno, no tenemos que ir tan lejos ¿Por qué? ¿Tienes miedo? ¡Eres más gallina de lo que pensé! ¿Me llamaste gallina? Está bien, hagámoslo Pero no digas que no te advertí Y así la batalla comenzó Si quieres parar, solo dilo ¿De qué hablas? ¡Vamos! ¡Hey, chicos! ¡Paren! ¡De ninguna manera! ¡Veremos quién es más fuerte! ¡Cuidado! ¡Es peligroso! ¡Paki! ¡Paku! ¿Estás bien? Estoy... estoy bien ¿Me acabas de salvar? Por supuesto Para eso están los amigos ¡Paku! Chicos, ¿podemos ser amigos? ¡Pero si ya lo somos! ¿Verdad, Paki? ¡Sí! ¡Paku! Gracias por salvarme Practiquemos nuestro cabezazo juntos a diario ¡Suena bien! Y así los tres pequeños paquicefalosaurios Hicieron buenos amigos ¡El maestro del cabezazo! ¡Paki-cefalosaurio! ¡Paki-cefalosaurio! La, 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 el atmosotaurio La, 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 en el océano Me gusta nadar, lento, lento Me gusta lesear, qué apitito Cuatro remos para nadar Océano, océano, ¿dónde vivo? Océano, océano, ¿dónde amo? Chapotea, en el océano Chapotea, en el océano Me gusta pescar, los atrapó Me gusta comer, ñom, ñom, ñom Cuello largo para pescar Océano, océano, ¿dónde vivo? Océano, océano, ¿dónde amo? Océano, océano, ¿dónde vivo? Océano, ¿dónde amo? ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Mundo Dino, sí! ¿Por qué soy tan feo así? Tengo tres cuernos en mi cara Todos se burlan de mí ¡Ay! Yo también odio estos cuernos Los super cuernos de Triceratops ¿Quién quiere jugar? ¡Salgan a jugar! ¡Salgan a jugar! ¡Oh! ¡Citacosaurio! ¡Para de imitarme! ¡Para de imitarme! ¡Oh! ¡Copiona! ¡Copiona! Esta es Citacosaurio, la bromista También conocida como Dinosaurio Loro Por su pico de loro ¡Hola, amigos! ¡Hola, Mayasaura! ¿A qué quieren jugar hoy? ¡Juguemos a las adivinanzas de dinosaurios! Yo digo los rasgos Y ustedes dicen qué dinosaurio es ¡Sí! ¡Soy buenísimo en ese juego! ¡Va a ser difícil ganarme! ¡Ya veremos! ¡Ahí voy! ¡Cráneo fuerte! ¡Súpercabezazo! ¡Paki! ¡Cepalosaurio! ¡Parece un ave el más veloz! ¡Mimo, mimo! ¡Galli, mimo! ¡Oh! ¡Son buenos! ¡Pero el próximo no va a ser fácil! ¡Este feo tiene tres cuernos en su cara! ¿Eh? ¿Tres cuernos en la cara? ¿Feo? ¡Ajá! ¡Esto es el a top de tres cuernos! ¡Qué gracioso! ¡Oh, no! ¡Triceratops lo escuchó todo! ¿Por qué soy tan feo? ¿Por qué tengo estos estúpidos cuernos? ¡No me sirven de nada! Cariño, ¿qué te pasa? Nadie me quiere por mis cuernos ¿Para qué los necesito? Estos cuernos nos protegen Hasta los carnívoros más grandes los temen Es verdad Algún día tus amigos aprecieran tu buen corazón ¿Están seguros? Por supuesto Gliceratops se llenó de coraje Y volvió a donde estaban sus amigos Justo entonces ¡Ah! ¡Es Velocirrato! ¡Velocirrato! ¡Pueden intentar, pero no irán a ningún lado! ¡Vamos a agarrarlos! ¡Con nuestras súper afiladas garras! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Déjenlos tranquilos! ¡Oh! ¿De dónde saliste? ¡No te saldrás con la tuya! ¡Ah! 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 ¡Triceratops! ¡Y ya! ¡Ah! ¡Olvidemos la casa por hoy! ¡Vaya! ¡El valiente Triceratops se enfrentó a los Velociraptors! ¡No vuelvan jamás! ¡O se van a lamentar! ¡Eso es! ¡Se van a lamentar! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca pensé que tus cuernos fueran tan geniales! ¡Pues yo sí lo sabía! ¿No dijiste que eran feos? ¡Shh! Bueno, ¿tú también? ¡Nunca diría eso! ¡Ja, ja! ¡Muchas gracias por salvarnos! ¡Discúlpanos por burlarnos de ti! ¿Podemos ser amigos? ¡Claro! ¡Me encantaría! ¡Estoy feliz de ayudarlos con estos cuernos! Y así los pequeños dinosaurios se hicieron buenos amigos ¡Tres cuernos Triceratops! Chico y veloz Ypsilofodón Pico de loro Zitacosaurio Pico de pato Mayasaura Ladrón astuto de los Siraptor ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Mundo Dinosí! Yo vuelo rápido por el aire a la izquierda A la derecha ¡Ya! Soy el super rey del cielo ¡Yo soy Teranodón! Teranodón el parlanchín Hola, soy Teranodón Y yo pesco peces Me abalanzo por el cielo Buscando mi presa Abro mis alas así Y luego me tiro al mar A cazar peces ¡Hey, Tera! ¿Cuándo vas a parar de hablar y comenzar a pescar? ¿Recuerdas? Para pescar hay que moverse, no charlar ¡Qué pesada! ¡Otra vez! ¡Ya me voy entonces! ¡Hasta luego! Teranodón abrió sus alas y voló hacia el cielo ¡Zaz! Nadie me gana volando ¡Tera! ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Ten cuidado! Nuestras alas son finas Si se rajan no podremos volar Si, si, lo sé Oh, ella es tan regañona ¡Ojo! Encontré mi presa ¡Éxito! ¡Oh! ¡Y otro más! Teranodón pescó tantos peces Pero alguien más pescaba en la orilla Con mis grandes garras de Garfio Yo soy Mariónix ¡Caso mi presa con mis afiladas garras! ¡Soy el rey de los cazadores! ¡Mis garras! Teranodón llenó su boca de peces Y fue a sentarse junto a un árbol ¿Eh? Ter ha sido muy exitoso hoy ¿Cómo es posible que no haya cazado nada? ¡Ay! ¡Qué hambre! ¡Eh! ¡No puedo esperar! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es ese sonido? Me pregunto si Teranodón me daría al menos uno ¡Te itera! ¡Oh! ¡Hola, Baryonyx! ¿Cómo es que pescas tan bien? Sin dientes ni garras afiladas ¿Por qué tengo este pico largo? Espera un segundo. Todos dicen que tienes muchas historias. Quiero escucharlas también. ¿Eso es lo que oíste? Está bien. Puedo contarte una de ellas. ¿Alguna vez has visto pelear a dos tiranosaurios? Yo sí. Cuando abren sus bocas, son realmente grandes. Oye, Tera. Tu boca es muy grande también. Sí, eso creo. Veamos cuánto puedes abrirla. ¡Guau! Es enorme. Puedes abrirla más grande. ¿Es más grande que la de T-Rex? Tera, gracias por la comida. Estaban deliciosos. Eres un gran contador de historias. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Badí, onyx! ¡Uy! ¡Esos eran mis peces! ¡Pobre Teranodón! Se quedó hambriento y sin peces. T-Rex ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca, nada se puede escapar de mí. ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz, nada se puede esconder de mí. ¡Teleterrible! ¡T-Rex! ¡Teletremendo! ¡T-Rex! ¡Teleterrible! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? ¡Oye mis fuertes pisadas! ¡Oye mi fuerte rugido! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-Rex! ¡T-T-T-T-T-T-Rex! ¡T-Rex! ¡T-T-T-T-T-T-T-T-Rex! ¡T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-Rex! ¡T-T-T-T-T-T-T-T-T-Rex! ¡T-T-Rex! ¡T-T-T-T-T-T-T-Rex! ¡Torrex! 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 ¡Se acabó! ¡Torrex! ¡Torrex! Si los dinosaurios estuvieran vivos ¡Fuego! ¡Ayúdame mi nombre! ¡Hombre! Si brachiosaurio estuviera vivo Si brachiosaurio estuviera vivo ¡Yo sería un bombero con mi largo, largo cuello! Si brachiosaurio estuviera vivo ¡Bombero! Si Trodonte estuviera vivo Si Trodonte estuviera vivo ¡Yo sería un gran maestro con mi mente brillante! ¡Si Trodonte estuviera vivo! ¡Ja, ja, ja! ¡No llores, bebé! ¡No llores! ¡Ayúdame, Dino Hombre! Si Mayasaura estuviera viva ¡Si Mayasaura estuviera viva! ¡Yo sería una niñera con mi amor maternal! ¡Si Mayasaura estuviera viva! ¡Niñera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Misión cumplida! ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Un todino sí! Soy el mejor cazador tiranosaurio rex Con fuertes dientes y piernas ¡Nadie se escapa! ¡El rey cazador, T-Rex! El diario de T-Rex, el cazador. ¿Qué debería comer hoy? T-Rex, el temible cazador, está buscando su presa. ¿Eh? ¡Ese dino es más grande que yo! ¡Pero no importa, porque yo soy T-Rex! ¡Tú serás una buena cena! ¿Tú quieres comerme? Yo soy apatosaurio. Mi cuerpo es enorme y viajo en manada. ¡No puedes cazarme! Pensándolo bien, no quiero ser pisoteado por esas patas gigantes o lanzado por esa larga cola. Así que... ¡Me voy! ¡Cazaré otra cosa! ¡Mira ese dinosaurio de cabeza chica! ¡Parece una cena perfecta! ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Tengo hambre y te voy a comer! ¿Así? Pues inténtalo a ver. ¡Mi cabeza! Soy anquilosaurio. ¿Te gustó el golpetazo de mi cola? ¿Quieres otro? ¡Oh! ¡Eso me dolió! ¡No, gracias! ¿Por qué es tan difícil encontrar comida? ¡Tengo tanta hambre que me voy a comer lo próximo que me vea! ¡Oh! ¡Ahí hay un dinosaurio! ¡Esta vez lo atacaré de sorpresa! ¡Este parece tontito! ¡Ni siquiera notó que estoy aquí! ¡Oh! ¡Mis dientes! ¡Se han roto! ¡Ja! ¿Creíste que era fácil comerme? ¡Mi espalda es dura como el acero! ¡Soy Edmond Tonia! ¿Cómo iba a saber que era tan dura? ¡Ay! ¡Mis dientes! ¿Qué me pasa hoy? ¿Por qué todo sale mal? ¡Me muero de hambre! ¡Mira qué dinosaurito más bonito! ¡Niom, niom! ¡Pareces delicioso! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡El tiranosaurio! ¡Corre! ¡Si pudiera meterme en ese hueco de allá! ¡Estoy a salvo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye tú! ¡Ven aquí, pequeño cobarde! ¡Si salgo, me vas a comer! ¡Así que no tengo por qué salir! ¡Los dinosaurios pequeños como yo no pueden pelear contigo! ¡Por eso huimos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Entonces esperaré a que salgas! ¡Te comeré antes de que termine el día! ¡Oh, ¿soy realmente un cazador? ¡Pobre T-Rex! ¿Cuánto vas a esperar? El Rey de Dinosaurios, Tiranosaurio Rex Herbívoro Masivo, Apatosaurio Cola Huesuda, Anquilosaurio Cuerpo Blindado, Edmontonia Pequeño y veloz, Ipsilofodon ¡Hey, jo, brachio! ¡Vamos, vámonos! ¡Hey, jo, brachio! ¡Vamos, cho, cho, cho! ¡Ahí viene brachiosaurio en una manada! ¡Gigante brachio! ¡Te extraño como un gato! ¡Hey, jo, brachio! ¡Vamos, vámonos! ¡Hey, jo, brachio! ¡Vamos, cho, cho! ¡Hey, jo, brachio! ¡Vamos, vámonos! ¡Hey, jo, brachio! ¡Vamos, cho, cho! Rey de Dinosaurios Térex, Térex Terrible cazador Brazos cortos, dos dedos Brazos cortos, dos dedos Doce metros largo Cuatro metros alto Ocho toneladas Más que dos elefantes Patea más Tica, Tiranosaurio Tiranotiranosaurio Rey de Dinosaurios Tiranotiranosaurios Térex, Térex Terrible cazador Brazos cortos, dos dedos Dientes afilados De veinte centímetros Gran comedor Come doscientos kilos Patea más Tica, Tiranosaurio Tiranotiranosaurio 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 Ua, 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 ua Tirano Ua, ua, ua Saurio Un Térex fue a la jungla A ver qué podía comer, mermel Y todo lo que pudo ver, ver, ver Pauleó Por el pután Por el guilo Elefante Oh, no Un Térex fue al mar, mar, mar A ver qué podría comer, mermel Y todo lo que pudo ver, ver, ver Con tigurón Raya Calamar Ballena azul Oh, no Vamos, vamos No, 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 no Tirano Vamos, vamos No, no, no Saurio Un Térex se volvió a su casa A ver qué podía comer, mermel Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue ¡Nada! 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 ¡Oh! ¡Me muero de hambre! ¡Mamá! ¡Mimimimo! ¡Gallimimo! ¡Mamá! ¡Mimimimo! ¡Estrutio Mimo! ¡Mamá! ¡Mimimimo! ¡Ornito Mimo! ¡Galli! ¡Estrutio! ¡Ornito Mimo! ¡Oh sí! ¡Gallimimo! ¡Momo Mimo! ¡No soy una galla! ¡Una galla! ¡Mimo! ¡Estrutio Mimo! ¡Momo Mimo! ¡No soy un ave azul! ¡Estrutio Mimo! ¡Ornito Mimo! ¡Momo Mimo! ¡No soy un pájaro! ¡Ornito Mimo! ¡Nos encanta correr! ¡Corre! ¡Corre! ¡Nos encanta correr! ¡Rapidito! ¡Ah! ¡Cerre! ¡Tenemos miedo! ¡Miedo! 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 ¡Corre! ¡Tenemos miedo! ¡Miedo! 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 ¡Corre! ¡Tenemos miedo! ¡Miedo! 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 ¡Corre! ¡Tenemos miedo! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Escóndete! Hola, soy Igualodon y es hora de desayunar Hoy yo soy un chef y voy a cocinar Ricas, 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 hojas, ricas, ricas, hojas ¡Wow! ¡Qué delicioso! Son ricas, 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 hojas, ricas, hojas, verdes Soy Hornito Mimo y es hora de almorzar Hoy yo soy un chef y voy a cocinar Ricos, 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 bichos, ricos, ricos, bichos ¡Oh! ¡Qué comida! Son ricos, 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 bichos, 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 movilizos Hola, soy Tiranosaurio y es hora de cenar ¡Ja, ja, ja! Hora de cenar Hoy yo soy un chef y voy a cocinar ¡Cocinar! Rica, rica, rica carne, rica, rica carne ¡Carne! Mmm, riquísimo ¡Sí! Es rica, rica, rica carne para masticar ¡Más carne! ¡Bien! 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 Acabar, acabar, vamos a acabar Huesos de dinosaurio Acabar, acabar, vamos a acabar Vamos todos a acabar ¿Qué herramientas traemos? ¡Cámara! Cámara para tomar fotos de todo ¡Tra la la! ¡Cinta métrica! Cinta métrica midiendo entre huesos ¡Tra la la! ¡Matillo! Matillo para quitar rocas y piedras ¡Tra la la! ¡Cepillo! Cepillo para quitar arena y polvo ¡Tra la la! ¡Wow! ¡Terminamos de excavar! ¿Y ahora? Construir, construir, a construir Huesos de dinosaurio Construir, construir, a construir Cabeza, cuello, cuello, espalda, espalda, cola Son huesos De cabeza, cuello, columna, cadera, cola, femur, pata, pie y dientes Fósiles de dinosaurio ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Eh! ¡Hurra! ¡Bum, bum, bum! ¡Yak, yak, 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 bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Un donino! ¡Sí! ¡Bum, bum! Hace tiempo había dinosaurios ¡Bum, bum! ¡Dinosaurios por doquier! Grandes, chicos, rápidos y lentos ¡Bum, bum! La era del dinosaurio Ellos caminaban y corrían ¡Hurra! Ellos nadaban y volaban ¡Vola! La era del dinosaurio ¡Bienvenidos al mundo digno! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! Bienvenidos al mundo digno ¡Bienvenidos al mundo digno! ¡Miren! ¡Son dinosaurios! ¡Bienvenidos al mundo digno! ¡Bienvenidos al mundo digno! ¡Bienvenidos al mundo digno! Tengo una crespa que canta ¡Pu pu! ¡Guau! ¡Es increíble! Hojas en mi cola que tengo aquí Tengo un garrote, dime quién soy Mi nombre es Hank, Hank Hank, Kilosaurio Tengo un garrote en mi cola ¡Muale, muale! ¡Guau! ¡Kilosaurio! El peros T-Rex tiene un nido Ra, 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 ruge Y en el nido hay huevos ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Es un bebé T-Rex? ¡No, no! ¿Es este un bebé T-Rex? ¡Sí, sí, aquí estoy! Un rojido aquí, un rojido allá Rojido aquí, un rojido allá El peros T-Rex tiene un nido Ra, 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 ruge Mayasaura tiene un nido Ho, 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 hey, ho Y en el nido hay huevos ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Es un bebé de Mayasaura? ¡Oh, sí es! ¿Es otro bebé de Mayasaura? ¡Sí, este también! Un rojido aquí, un rojido allá Un rojido aquí, un rojido allá ¡Muyasaura tiene un nido! Ho, 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 hey, ho Amamos nuestros bebés ¡Ja, ja, 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 ja! Damas y caballeros Son ustedes el dinosaurio más pesado ¡Argentinosaurio! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo un cuerpo enorme Dieciséis elefantes El pez soy yo El dinosaurio más pesado ¿Quién será? ¡Soy yo! Argentinosaurio Argentinosaurio Y ahora La cabeza más fuerte Paquicefalosaurio ¡Oh, oh, 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 oh! Tengo un cráneo fuerte Como pelota de polo Mi cabeza es la más fuerte ¿Quién es fuerte? Paquicefalosaurio Y el más rápido es ¡Gallimimo! ¡Uh, uh, 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 uh! Tengo piernas rápidas Como el bus es volar El dinosaurio más celos ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Gallimimo! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dinosaurio! ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde están los dinosaurios? Se fueron al espacio O al polo norte Hubo una nube de polvo en el cielo Luego el meteorito impactó ¿Y qué pasó? Se bloqueó la luz del sol ¿En serio? No tenían que comer ¡Oh, no! Así fue como desaparecieron Hace mucho tiempo ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Dinosaurios! ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Fueron al hospital? ¿O están de vacaciones? Los volcanes hicieron erupción Y el cielo de cenizas se cubrió ¿Y cómo fue? Se bloqueó la luz del sol ¿En serio? No tenían que comer ¡Oh, no! Así fue como desaparecieron Hace mucho tiempo ¡Vuelvan, dinosaurios! ¡Oh, no! ¡Es el volcán! El volcán está en erupción Humo, lava y ceniza El volcán está en erupción ¡Vámonos de aquí! El volcán está en erupción Muy caliente ¡Qué miedo! El volcán está en erupción ¿Qué debo hacer? ¡Oh, ayuda! ¡Papá está aquí! Llénalo con muchas rocas Muchas rocas ¡Casi listo! Llénalo con muchas rocas ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Lo logramos! El volcán está calmado ya ¡No pasaba callento! El volcán está calmado ya ¡Gracias, tibes! ¡Ah! ¡Miren! ¡Soy el rey de los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja, ja! Con mi gran mandíbula muerdo ¡Muerdo, muerdo! Con mis dientes afilados ¡Mastico! ¡Mastico! Si hago una sonrisa Mis amigos correrán Yo quiero, quiero ser un T-Rex Con mi larga cola Giro, giro ¡Giro, giro! Con mis dos fuertes piernas Piso fuerte ¡Piso fuerte! Si yo bailo ¡Un, dos, tres! Mis amigos seguirán Yo quiero, quiero ser un T-Rex ¡Mira tus brazos! ¡Qué cortos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ram! Con mi fuerte voz Hago rugidos ¡Rugidos! Con rugidos hablo Dino lenguas ¿No es increíble? Buen día, amor ¡Ram! ¡Feliz cumple! ¡Ram! ¡Ram! Yo quiero, quiero ser un T-Rex ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A mi, a mi, amiguito Quieres ser mi amigo A mi, a mi, amiguito Yo seré tu amigo ¡Sí! Oh, puedo tener Tener un T-Rex Super, duper rápido T-Rex Si tuviera un T-Rex Iría con él a la escuela Sería mi rápido Dino Auto ¡Vamos, amigo! Oh, puedo tener Tener un T-Rex Super, duper valiente T-Rex Si tuviera un T-Rex Asustaría a los ladrones Sería mi valiente Dino Policía ¡Alto! ¡Estás bajo arrastro! Oh, puedo tener Tener un T-Rex Super, duper amable T-Rex Si tuviera un T-Rex Me enseñaría a cepillarme Sería mi amable Dino Amigo ¡Vamos a cepillarnos! ¡Oh, esquilos! A mi, a mi, amiguito Quieres ser mi amigo A mi, a mi, amiguito Yo seré tu amigo ¡Sí! Oh, puedo tener Tener un T-Rex Super, duper divertido T-Rex Si tuviera un T-Rex Saldríamos en Halloween Sería mi mejor Dino Amigo ¡Yo no te asustaré! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Ping Pong en YouTube!